Buenas noches en el reportaje de hoy. Hola que tal, esperas de venir. Si, si te espacios y a uno. Hola amigos de la comarca Lagunera, pues ya nos encontramos nuevamente aquí en París, en la ciudad de París. Que tal Alejandro, yo soy Carlos Carrillo, que tal mi amigo Alejandro, como estas? Como estas? Muy bien, yo y tu? Bien, bien, gracias. Mira aquí estamos, este, en la ciudad de París, aquí a lo lejos, como 10 kilómetros, estamos viendo la Torre Eiffel. Está muy lejos, está muy lejos, está muy lejos. Oye, nos acaban de informar que pues, el hombre lobo, acaba de atacar a una persona. Que iba a haber un atentado aquí en la Torre de París. Pero que Osama Bin Laden iba, ah no, que Manchas Carrasco iba a mandar un avión a este. Manchas, Manchas Bin, Blin, Blin Dad. Ah, Manchas Bin Dad. Blin Dad. Blin Dad, así es Alejandro. Este, queremos informarles a toda la gente que nos está viendo, pues que, nos encontramos aquí en la Torre de París. Si, aquí en la Torre de París, aquí como 10 mil kilómetros de aquí, se ve la Torre de París. Queremos informarles que aquí estamos otra vez en la Torre de París. Si, y un hombre lobo acaba de atacar aquí en la esquina, a un compañero de nosotros, pero, un hombre lobo americano en París, se acaba de atacar aquí. A un amigo de nosotros aquí, lo desgarró, lo desgarró totalmente. Bueno, les, les íbamos comentando que, Osama Bin Cuaten, ah no. Jajajaja. ¿Cómo se llamaba? Osama Bin Ale. No. Osama Bin Ale. Ah, Osama Bin Ale. Hay que estar cambiando así varias ideas. Jajajaja. Bueno, algo así de Osama, acabo de tener un atentado aquí en la Torre de Eiffel. Por eso no sale, si se fijan en su pantalla, no sale la parte, este, esa parte que no sale en su pantalla. Le acabo de derribar a Osama Bin Laden. Por eso no la pasamos en vivo, porque es una desgracia para ustedes, que la pasamos en vivo. Y luego aquí, por ejemplo aquí, podrán ver los restos. Óyale. Los restos de la persona que, de, ay que. Ah, del hombre lobo americano en París, que se tiró el derrido de la Torre. Que no, que no le agarraron la cuerda, cuando se casó y aquí quedó el wey desmadrado. Oye Alejandro, si que se ve muy retirada la Torre de Caridad. Si mira, mira, 10 mil kilómetros se ve la Torre. Esta muy largo, esta muy largo eh, la verdad es que esta muy largo. Aquí van pasando personas, van pasando personas. Mira como pasan personas, wey. Pasan mi amad. De amad y personas que, mira. De veras que van pasando personas ahí. Van pasando y ni cuenta se van. La que sea al revés, la que sea al revés. 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 Hasta homosexuales van pasando acá. Hasta homo, homo sapos. Ande wey, me estoy orirando cabrón. Anda wey, me anda del baño, mi amigo. Una foto mía le, una foto mía le. Ahí va. ECO QUAN. Otra, otra, otra. bueno pues aprovechando vamos a tomar la foto no sale la pinche morce otra vez, otra vez no sale si ya salio, ya salio nada más que cuando marca ya revista ay wey se me puso un chorrillo bueno bueno amigo y el tal de hoy estuvo muy pendejo para los que hemos hecho ocasionalmente varias veces oye Alejandro Latorre creo que traigo muchos granitos yo creo que no hago muchas malas bueno pues nosotros vamos a unos cortos comerciales los dejamos allá en México allá con todos nuestros televidentes bueno nosotros los dejamos aquí en unos comerciales mientras nosotros nos dirigimos al estudio vamos contigo al estudio Alejandro Latorre la sonrisa, la sonrisa nada